Como todos los años, Teletón rinde cuentas sobre su gestión. Es muy importante para la Fundación honrar la confianza de la gente. Es por eso que todos los años contamos con dos auditorías externas realizadas por las empresas Daniel Iriseche y Asociados y Amaral y Asociados. La Fundación tiene distintas fuentes de ingresos de recursos. El 80% de los ingresos del año 2016 provienen de los eventos de recaudación, la Teletón y la Comilona, y el 20% de otras fuentes de ingresos. Como pueden ver, gran parte de los ingresos de la Fundación proviene del evento Teletón. Es importante destacar que de lo recaudado en el último evento Teletón, el 67% vino de las donaciones de la ciudadanía y el 33% de parte de las empresas con responsabilidad social que patrocinan la Teletón. La inversión total del año 2016 se destinó a tres rubros. El 84% de los ingresos se invierte en rehabilitación. Dentro de este porcentaje, se considera el funcionamiento operativo de los cuatro centros de Teletón, es decir, la contratación de los terapeutas, equipamiento, agua, luz y los gastos administrativos que conllevan. El 10% se invierte en las campañas de difusión y comunicación, a través de las cuales se dan a conocer el trabajo de la Fundación, los eventos y los métodos de apoyo para poder sostener nuestra red solidaria. Por último, un 6% se destina al pago de impuestos. A partir del 2007, la gestión de la Fundación fue realizada por una nueva administración. Ese año se atendió a 244 niños y niñas a través de 3.705 atenciones ofrecidas anualmente. Desde entonces, el número fue en progresivo aumento hasta llegar a la actual capacidad de atención, que es de 2.300 familias al año, a través de 130.000 atenciones ofrecidas anualmente. Los servicios que se brindan en Teletón son totalmente gratuitos para las familias. El proceso de rehabilitación empieza por una evaluación, donde se elabora un plan terapéutico, interdisciplinario, con objetivos para cada familia. Una vez acabados estos objetivos, se inicia el proceso de alta o egreso terapéutico. Teletón atiende a cada familia hasta cumplir con los objetivos terapéuticos o hasta que el adolescente cumpla 18 años. Es por eso que al finalizar el proceso terapéutico del niño y la familia, se da lugar para que otras familias puedan ingresar a Teletón. Este modelo de atención y demanda de servicios de rehabilitación que existe en el país hacen que la capacidad de atención a nuevas familias sea limitada. En el 2016, Teletón pudo dar inicio al tratamiento de 470 familias nuevas. Mientras tanto, por supuesto, se siguió atendiendo a las más de 1.500 familias que habían ingresado en años anteriores. En la medida que crezcan recursos, podremos crecer en equipos terapéuticos y en la capacidad de atención. En los últimos 10 años, se pudo pasar de 7 a más de 200 profesionales contratados. Todos estos profesionales, contratados y remunerados al valor del mercado, se capacitan permanentemente y mantienen un perfil de alto rendimiento. Es importante mencionar que superar la meta de este año nos permitirá sostener los servicios que prestamos en los cuatro centros de rehabilitación Teletón. A todo esto, también hay que considerar una tasa del 3,9% de inflación anual, lo que implica que los costos de operación de Teletón también van subiendo. Simplificando, lo que hace cinco años comprábamos con 100.000 guaraníes, hoy lo pagamos más caro. Y nos parece importante enfatizar este punto, ya que tiene relación directa con los costos de mantenimiento de los servicios de la Fundación. Es por eso que año tras año buscamos ampliar la capacidad de atención de Teletón a través de ingresos para poder ofrecer una mejor calidad de vida a niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Teletón rinde cuentas.